La cantamos allí, despierta, ma despierta, viva que ya amaneció, ya lo va a caer y no se canta la luna ya se me dio. ¡A la rima, a la rima, a la rima, a la rima, a la rima! ¡A la rima, a la rima, a la rima, a la rima! ¡Quiero pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel!